Bien, saludos amigos, estamos con Mauricio Ramos, jugador estelar del conjunto de los vaqueros de Montería de la serie, estará participando en esta serie del Caribe. Primero que nada Mauricio, cuéntanos un poco sobre tu temporada en la Liga de Béisbol Profesional de Colombia. Bueno, primero que todo, saludos a todos los oyentes. Bueno, fue un año muy importante para mí, pues ya que vengo de una operación de la espalda, que eso me tenía un poco parado, pero gracias a ello las cosas están saliendo bien y me siento muy contento de haber vuelto a jugar en Colombia. Tuviste una temporada regular muy buena. Cuéntanos cómo entiendes que eso puede ayudar o te puede proyectar para que puedas mantenerte en el béisbol de las grandes ligas. Pues claro, sabes que a todo pelotero es muy importante y le sirve mucho jugar una liga de invierno. Creo que es algo que te puede ayudar para adquirir un poco más de experiencia y para tener más turnos de lo que no tuviste en Estados Unidos y 100% seguro que son cosas, pequeñas cositas que tú haces en invierno que te ayudan a poder jugar en Estados Unidos. Los vaqueros de Montería, en representación de Colombia, Colombia vuelven a participar en una serie del Caribe. ¿Pone esto algún tipo de presión para sus jugadores de manera tal que puedan demostrar en el terreno de juego y que le puedan llevar ese título a Colombia? Pues en realidad creo que no. Creo que uno vino aquí a seguir demostrando el béisbol que uno tiene, no importa donde estemos, no importa el rival que nos enfrentemos, pues solo demostrar que Colombia sí tiene béisbol y la misma pelota, no importa donde estemos. Mauricio, ya por último, tus expectativas con relación a esta serie del Caribe. Pues yo creo que estamos todos, no solo yo, solo todo el equipo está entusiasmado pues a demostrar porque esto prácticamente pues es una vitrina para los jugadores que no tienen contrato todavía y pues creo que hay que venir a hacer su trabajo y demostrar que uno sí puede jugar pelota. Bueno Mauricio, te estaremos dando mucho seguimiento a todo lo largo de esta serie del Caribe. Te damos las gracias por estas palabras y te deseamos muchísimos éxitos. Muchas gracias por el apoyo.